De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí, distribuye Botica del Señor. Llegó la nueva edición especial de Helados con Aprole. Un helado con la combinación perfecta de café y crema irlandesa, con un delicioso marmolado de dulce latte, tan única como la forma de disfrutarlo. Tan especial, que no queremos que se termine nunca. Nueva edición de Helados con Aprole. Café y crema irlandesa con dulce latte. ¡Probalo! Aquella persona que acepta nuestro proyecto, tal cual se lo damos nosotros, pero no es arbitrario, sino que ya está más que comprobado. Tenemos miles de pacientes que lo han logrado. Si ustedes entran en nuestro canal YouTube van a ver cientos y miles de testimonios con logros importantísimos. De 5 kilos, de 10 kilos, de 20 kilos, de 100 kilos, 150 kilos tenemos pacientes que han adelgazado. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Este verano, disfruta el doble, porque llegan a Movistar las ofertas gigantes de verano, que traen un celular gratis y además te duplican los gigas durante un año con tu plan gigante. Tenés celulares gratis de Samsung, Xiaomi, Motorola, TCL y Nokia para elegir. Con el doble de gigas. Si sos cliente de Movistar, aprovechaste sus ofertas gigantes de verano. Y si aún no lo sos, vení a Movistar porque te conviene mucho más. Movistar. Más para tu celular, más para vos. Traslado, verdura, cargo cajones, voy al mercado. El camión me sirve para todo. Mi herramienta principal. Ah, esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Llegaron las fiestas y hay que celebrar. Celebralo con los que dicen una bola y con los que dicen una bocha. Con los fans de la presentación y con los que no se esmeran mucho también. Porque lo importante es celebrarlo con gusto. Elegí todo el sabor de Ghevetto con calidad con Aprolé al mejor precio y celebrá a tu manera. Y antes del final vamos a ver imágenes de lo que dejó el eclipse de sol. Que parcialmente se pudo ver en esta jornada aquí en nuestro país. 12.09 del mediodía de este lunes. El momento en que dio comienzo el eclipse. Imposible de ver a simple vista debido a la hora, el brillo del sol. Y a que no se aconseja tampoco mirar directo sin protección. En Uruguay el eclipse fue parcial. Y su fase máxima se pudo ver a las 13.37. El fenómeno terminó sobre las 15.03. Y fue transmitido en vivo en YouTube por el Observatorio Astronómico. Desde la capital se vio un 80% del sol eclipsado. Mientras que en el punto más al norte del país alcanzó una magnitud de poco más de la mitad del sol. En Argentina, más precisamente en la provincia de Neuquén, el eclipse se pudo ver de forma total. El sol quedó totalmente cubierto por más de dos minutos por la luna. Vamos a conocer ahora los números favorecidos en la quimia nocturna. Primer premio 544. Y este es el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta templado, el cielo nublado. La temperatura mínima prevista es de 16 grados. Mañana martes estará templado el cielo claro. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 15 grados de mínima y 22 grados de máxima. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará templado a cálido el cielo algo nublado, desmejorando, hacia el viernes por la noche. En la zona norte estará cálido el cielo nublado, con temperaturas en ascenso. En la zona este del país estará templado a cálido, con el cielo parcialmente nublado. Finalmente en la zona sur estará templado el cielo nublado y aumento de nubosidad hacia la jornada del viernes. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se vienen los especiales de Cristina Morán a nuestra pantalla. Buen fin de jornada para todos, que pasen bien. Hasta mañana. Fue una presentación de la Universidad Tecnológica UTEC. Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Del 14 al 20 de diciembre, tenés descuentos del 25% y 20% con Santander.